¡Hola a todos! Soy Demasis Basket, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que realmente bien vuelve la actualidad, vuelve la información y arrancamos con Giannis Antetokounmpo que en ese último partido en el cual jugó contra los Ángeles Lakers nos dio un susto importante esta caída que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, pues ya sabemos el alcance de esta lesión estará fuera como mínimo dos partidos en teoría después de ese corto periodo, ya tendría que volver, ¿qué le pasa? Pues sufrir un esguince menor en la rodilla, por lo tanto descartamos una lesión grave, Giannis Antetokounmpo siguió jugando, y son buenas noticias para unos Milwaukee Bucks que ahora le podrían dar un poco más de descanso a Giannis teniendo en cuenta que ya se van a asegurar seguramente esa primera posición de la conferencia este, pero tal vez Giannis viendo cómo está jugando LeBron dice, oye yo quiero seguir jugando, quiero seguir luchando para poder ganar ese segundo MVP, bueno se notó la baja de Antetokounmpo, los Phoenix Suns ganaron a Milwaukee Bucks, atención porque Milwaukee consigue por primera vez en esta campaña perder dos partidos consecutivos en el primer cuarto, Phoenix arrasando sorprendiendo parcial de 47 a 28 en la media parte, 48 a 70, pero al final Milwaukee se acabó acercando, Ricky Robbio firmando un gran triple doble de 25 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias, unos números que no se veían en Phoenix Suns desde Steve Nash, creo que fue en el 2006, y bueno Phoenix Suns actualmente sigue fuera de posiciones de playoff, pero a nivel matemático siguen teniendo ciertas opciones, están a 6 victorias, una cifra que es bastante grande y ojalá, ojalá pudiesen entrar en playoff, pero lamentablemente lo veo complicado, ahora sí que sí, hablando de complicaciones, de dificultades, ahora sí que sí, que suenan las alarmas en Houston de una manera seria y preocupante, 4-4 derrotas seguidas, y en esta racha tan negativa han perdido partidos que no tendrían que haber perdido contra New York Knicks, por favor, contra Hornets, por favor, y esta última contra Orlando Magic, que no ha sido una derrota ahí bien apretadita, bien ahí justa, ¿no? Han perdido por 20 puntos, destacar los 24 de DJ Austin, los fans de Houston empiezan a estar preocupados, empiezan a estar ahí decepcionados y enfadados, muchos fans están enviando el siguiente mensaje, traed de vuelta otra vez a Clint Capella, a James Harden le preguntaron por esa mala racha, y Harden, que dijo, ¿qué opinó? ¿qué tienen que hacer? ¿cuál es el siguiente paso para poder sobrepasar, para poder evolucionar después de esta grave situación? Comentó lo siguiente, vamos a seguir luchando, seguir apretando, es todo lo que puedes hacer cuando estás en este punto, y bueno, contra Hornets, James Harden consiguió un hecho histórico, un cuádruple doble, pero no un cuádruple doble en real, sino que le llamaron cuádruple doble por sus 10 pérdidas de balón, y en ese partido también los comentaristas estaban ahí bien graciosietes, bien irónicos, enfocaron a Russell Westbrook, ya estáis viendo por ahí el peculiar look que llevaba, y dijeron lo siguiente, en la parte alta va de business, va de negocios, y en la parte de abajo pues va de fiesta, esa combinación formal e informal, los rogers actualmente van sextos en la conferencia oeste, y están superados, han sido superados por unos Oklahoma City Thunder que siguen sorprendiendo y maravillando, ganaron a los Boston Celtics, antes de comentar el partido, ojo porque el equipo afiliado de los Thunder incorporan a Lee Angelo Ball, a uno de los tres hermanos Ball, y poco a poco se va acercando ese gran sueño de él, y el sueño del padre de poder ver a otro hermano en la mejor liga del mundo, Boston, también un equipo grande que está pasando por un momento oscuro, cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, en este último encuentro, Boston tenía una ventaja cómoda, una ventaja bonita, pero la liaron, y especialmente la liaron en esa última posesión en la cual le pasan el balón a Kemba Walker, viene ahí un doble emparejamiento, y al final Schroeder le roba la cartera y acaba anotando una canasta decisiva, Tatum tuvo esa última acción, pero acabó errando el tiro que se quedó bastante cortito, hablando de Schroeder, candidato muy serio a ganar el premio de mejor sexto hombre de la campaña, atención con esto, porque promedia 19 puntos por partido, 4,1 asistencias, 46% de acerto en tiros de campo, y 38 en triples, sin ninguna duda, que está siendo uno de los hombres más importantes de estos Thunder, que están siendo la gran revolución de la NBA, para cerrar el tema de Boston, Dwayne Wade sigue insistiendo, Marcus Smart tiene que ser el ganador del premio de mejor defensor de la campaña, la verdad es que Marcus Smart es un defensor que a todos, a todos, vamos a ser sinceros, nos gustaría tener en nuestro equipo, va, seguimos con un jugador que no sé yo si os gustaría tenerlo en vuestro equipo, sí, a nivel ofensivo te puede anotar, se puede crear fácilmente su propio tiro, es más, te divierte porque hace cosas muy raras, pero también es un poco conflictivo y no sabes por dónde puede salir, pues sí, hace tiempo estábamos diciendo que, bueno, se estaba comentando un posible regreso de Lange, Stephenson, Aindra Pacers, lo que sabemos es que hay conversaciones fuertes entre Lange y la franquicia para poder llegar a un acuerdo en el que el resultado final sea el aterrizaje de Lange. De Stephenson, información vía James Rania, es normal, se puede entender, primero tuvieron esa baja de Lange y ahora están ahí con un Malcolm Brogdon que también está sufriendo lesiones, está lesionado en la pierna y será evaluado semana a semana. A pesar de las bajas, Indra Pacers consigue otra victoria de gran valor, después de ganar a los Dallas Mavericks, clave o la Vipo, anotando esa canasta final y también claves esas últimas defensas de Indiana ahogando a Dallas. Luka volvió a fallar en ese momento clutch, pero terminó con 36 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias y bueno, ya sabéis que defender a Luka pues debe causar mucha frustración porque lo anota todo, prácticamente todo, lo hace ver fácil a pesar de que lo hace un poco lento, a veces te hace un este, Bagda igual si tiene una mano aquí en su cara que te va a notar igualmente. Pues Sumner, ya lo estáis viendo aquí en la pantalla, hizo una defensa un poco, bastante rara, quedó un poco más y deja a Luka Doncic ahí bastante cao, pero esto que es Luka Doncic obviamente terminó bastante enfadado y frustrado y quien terminó frustrado fue TJ Warren que le pitaron tres faltas en muy poco tiempo a la hora de defender a Luka Doncic. Es un jugador que, oye, yo creo que los defensores cuando saben que a la noche siguiente se tienen que ver las caras contra él y ya están rezando y están bastante nerviosos por Zingis. No sé qué le pasó, no sé si estaba nervioso, estaba enfadado, estaba triste, no lo sé. Lo que sí sé es que terminó con un pésimo 3 de 17 en tiros de campo, un total de 9 puntos y eso que venía de grandes partidos estaba alcanzando otra dimensión, otro nivel, pero hoy esa actuación les ha pasado factura a los Dallas Mavericks. Va, seguimos con André Dramon que se fue de Pistons y aterrizó a Cleveland Cavaliers. Luego Pistons también han perdido otros jugadores importantes como Morris, Marquise Morris, como Reggie Jackson y ¿qué pasa con Blake Griffin? ¿Qué pasa? Pues de momento no ha hablado con la directiva sobre su futuro desde el traspaso de Dramon, de ser un amigo Dramon y dice que cuando llegue el momento ya tendremos esa conversación. De momento no quiere saber nada de información vía Rod Bread. Los Detroit Pistons perdieron contra los New York Knicks destacar el gran aliúpe, el aliúpe lejano que finaliza Mitchell Robinson y ojo con esto porque me ha sorprendido. No sé si esas fuentes eran muy fiables o qué, pero ojo. Unas fuentes lo comunicaron a Primetime Sports Talk que los New York Knicks estarían valorando la idea de traspasar a Mitchell Robinson en verano para poder conseguir a un base de esos potentes. Me sorprende que lo quieran traspasar porque durante todo este último tiempo decían Mitchell Robinson intocable, Mitchell Robinson intocable, es una pieza, queremos que sea la ancla defensiva de los New York Knicks del futuro. Un jugador interior, alto, un jugador interior que intimida mucho, un jugador interior que se mueve bien por la pista. Ya veremos al final cómo termina todo esto, destacar los 22 puntos de Julius Rundle. Bueno, más, seguimos con Griffin. Griffin está triste por la derrota, está triste por su situación porque está lesionado porque no puede jugar, pero su ex compañero Dramon está contento por su buena actuación de 28 puntos, 17 rebotes en la victoria contra los San Antonio Spurs. Ojo con San Antonio, eh. Cinco derrotas en los últimos siete partidos, están a cinco de entrar en los play-off. La cosa se complica, niveles ya preocupantes y atención, si no entran en play-off, este verano habrá movimientos importantes, movimientos grandes en la franquicia de Texas. Clave, Rudy Gay, para forzar la prórroga en esos últimos instantes del último cuarto, tuvimos a un Rudy Gay que nos gustó y que nos trasladó a esos buenos momentos que nos dio hace años. Venga, va, seguimos con el gran partido de la jornada y posiblemente la previa para la final de la conferencia oeste, Lakers y Clippers. Al final Lakers acabó llevando por fin esa primera victoria en los tres encuentros que han tenido contra Clippers a lo largo de esta temporada. Un partido que tuvo de todo, ese pique de Lebron contra Beverly, que Beverly le iba picándose encaraba con él, se tiene que estar un poco loco para enfrentarse contra una bestia de esas dimensiones, pero Lebron pasaba completamente de Beverly, ya lo conoce y no va a entrar en su trampa, en su guerra psicológica. Luego le preguntaron a Beverly en el vestuario cómo era afrontar ese desafío de defender a Lebron y él constantemente decía, no es un desafío, no es un desafío, ahí como muy... que no es un desafío, no, que no me preguntes más, por favor, que no te voy a decir nada más. Paul George Leonard, 58 puntos, Lebron y Davis, 58 también, no, creo que lo he sumado mal. Pues no, lo he sumado bien, pero quién fue clave, quién fue decisivo, quién estuvo en un gran momento fue Avery Bradley, 6 triples y 24 puntos, bien, Montreux Harrell con esa intensidad, mal, Marcus Morris, 0 de 9 enteros de campo, 7 de ellos fueron triples, también 0 de 7 en triples, y hablando de Morris, lo curioso fue es que los gemelos Morris y Morris, Marquise y Marcus llegaron juntos y en teoría creo que ya están viviendo juntos en Los Ángeles, la gente sigue ahí frustrada por Rajon Rondo, con Rajon Rondo en plan, no lo saquéis más, que no juegue tantos minutos, bueno, sí, entiendo esa frustración, pero bueno, va, vamos a acabar con un poco de buen sabor de boca. Rajon Rondo sigue haciendo historia y se mete ya en el top 15 de máximos asistentes de la historia de la competición. ¡Qué pasada de secuencia! En apenas un minutito tenemos dos aliups tremendos lejanos de una de las parejas de moda, Lones Bowl para Zion Williamson, Zion, ¿eh? 23 puntos en la victoria contra Timberwolves y ya está con promedios de 23,6 puntos por encuentro. Destacar a Holiday que terminó con 37 puntos, su máximo registro de esta temporada, y luego también destacar las mil acciones que nos dejó Zion Williamson, que sí ese mate de Molinillo, que sí otro tapón, pero hablando de mates, vamos a destacar algo del otro equipo del equipo perdedor, el gran matazo in your face del Lehmann, ¡qué potencia! ¡Qué bonito! Los Brooklyn Nets, entre conflictos con el entrador, que Franquicia y Kenny Atkinson llegaron a un acuerdo para desvincularse, ¿no? Para separar los caminos. Se decía que Durán e Irving habían tenido cierta influencia, que habían pedido que se fuera, luego había informes que decían que no, de André Jordan también lo desmintió todo, no lo sé. Luego decían que Kevin Irving quería a Tyronn Lowe, luego que no, yo que sé. Hay un auténtico caos muy, pero que muy importante. Y bueno, Kenny Atkinson en estos últimos años ha sido una pieza muy importante para el éxito, entre comillas, de los Brooklyn Nets. Lo que sí sabemos es que de André Jordan ya fue titular, y ya sabéis que de André Jordan tiene gran relación con Durán y con Kyrie Irving. Y bueno, va, no sé lo que va a pasar, no sé lo que pasó, pero lo que sabemos es que Brooklyn ganó a los Chicago Bulls con 70 puntos entre Joe Harris, Dean Winnie y Karis Lever, y luego Zach Lavin, que no puede jugar en este último partido, dice que está hypeado para jugar con Kobe White. Comentó lo siguiente, estoy excitado por jugar con él, podemos ser un dúo dinámico. Información vía Casey Johnson. Miami Heat ganó a Washington Wizards con un último parcial bastante importante, creo que era de 25 a 3. Bueno, fue una racha que ya destrozó por completo las opciones de Wizards de poder ganar el encuentro. Y bueno, Miami ganó el partido, pero perdió a Joey Butler por una lesión en el pie, creo que también fue una lesión en el dedo. ¡Bama de vallo! ¡Qué gran año! 27 puntos, 14 rebotes, y al final del partido ya en el vestuario, luciendo la camiseta de Bradley Bill, dice que bueno, que le gusta al jugador, que era una muestra de respeto y todo lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el otro significado? ¿A dónde quiero llegar? Miami Heat lleva tiempo detrás de Bradley Bill. Y claro, Bradley Bill está en un equipo que no gana, y Miami Heat es un equipo que está, bueno, que tiene una cultura ganadora, y que está arriba, y que es un equipo, ya podemos decir, más o menos contender. ¿Bama de vallo estaba haciendo un poco de tampering? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, ese le vio un poco las intenciones. Un Bradley Bill que en el último cuarto sufrió, terminando con un 0 de 9 en tiros de campo, y luego destacar el gran estado de Duncan Robinson. Últimos tres partidos, nueve triples, ocho triples, y hoy siete triples. Espectacular. Y lo que no fue espectacular, para muchos fans de Sacramento, fue la decisión de Luke Walton de no poner a Buddy Hill en esos instantes finales, cuando necesitaban un triple clutch. Van perdiendo, al final perdieron contra Toronto Raptors, y algún fan decía, Luke Walton eres... Bueno, le dedicó un insulto, diciendo, pon a Buddy Hill que tienes al campeón del concurso de triples en tu plantilla, en tu banquillo, ponlo, ponlo en la pista de una vez. 30 puntos de Kyle Lowry, 31 de Powell, que ojo, está con 16,8 puntos de media por partido, su récord, y un candidato también a jugador más mejorado, teniendo en cuenta que el año pasado terminó con 8,6. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy, denle like al vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos, un saludo para todos, si quieres un saludo déjame un comentario ya por aquí, y nada, un abrazo y nos vemos... muy pronto.